bueno gente estamos aquí nuevamente en un nuevo gameplay de resident evil 5 que en el título la furia de los morenitos vamos allá entonces capítulo 32 que quedamos en la parte a la parte esta de de los indígenas y había como una vaina de petróleo creo no recuerdo bien que estamos aquí sí a este ay mamá mía y y y y y Oh Mmm Oh man Eso maldado, maldito Oh man Eso maldado, maldito ¿Quién te va a tirando a vaina por aquí? Ahi no que te llevan dos flechas explosivas de allá Ahi se quedo bulleado este Wuhuuu No estoy chingando Wensh No lo vi Maldito 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 No lo puedo ahora comando La vamos a poner difícil ahora Bueno, vamos a ver que Me quedas en bala, me quedas en bala Maldito 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 ¡Todo bien! ¡Suscríbete a eso! Voy a ponerle un pundazo acá ¡Perfecto! Ahora... ... abrirle así... ...o yo mismo me abro Jogarlo en mando es incómodo Sé que habrá muchos deseando que le hagan un remake a este juego De verdad que lo necesita Tráiselo Tráiselo Ellos ayudaron a fundar la BSAA ¿Qué diablos están haciendo aquí? ¿Por qué quisieron no coger los huevos? Cosas de la vida ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Nos vemos! ¡Uh! ¡Oh, ay, ay! Ahí está el chingo buen chavo ¡Para, para! ¡Jaja! Ese se va a disparar así... ...sí... 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 ...o... ...no es bueno tener mucha accesibilidad, ¿no? ...sí... 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 ...toma... ...daldito ... ...pero que tenemos que subir, ¿no? en las pelotas ahí para que no tengamos ahí. Toma. En la chota ahí. Muérete. Espera, tenemos que subirnos por aquí, no? Hay que cerrar las válvulas. Hay de aire, hay de aire. Porque le quería ahí mismo. Si yo pudiera llevar esa granada. La pelota para que no se reproduzca. Voy a tratar de... No tenemos espacio para nada nosotros. Este cosito es para... Accionar. No puedo ir a la AC para que se suba nada. Ay Dios. ¿Quién está ahí mi gente? No tu amigo. Esa es la última cosa que necesitamos. No? No. No, no. 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 ¡Tiro! ¡Uuuuh! ¡Espera ser el skill del tamaño! ¡Te tiro, te llamo! ¡Te tiro, te tiro! ¡Te tiro, te tiro! ¡Tiro, te tiro, te tiro! ¡No, no lo vamos a poner completa en este tipo! ¡No, agarro lejos! ¡No! ¡No, agarro lejos! ¡No, no! Se ha vuelto que ya le meto su tranqueñazo también. ¡Quítate! Voy a agarrarlo aquí. Levántate ahora. La motocicleta sigue prendida. Yo te dije que no se va a morir así, ¿no? A ver, si se apagó la motocicleta. Ah no, ya. Murió Fringin. Me siento incómodo señores. Me han vuelto. No se que es. Este control es una pesadilla. Vámonos. ¡Otro motocicleta! Estos cierran del día, che. Hay que irse de aquí. Espérate. Hay que matarlo a otro maravito. El primero es de aquí. De aquí no podemos salir. Ya vamos a quedar ahí atrás, que ahí se verá. No hay que matarlo a otro maravito. No hay que matarlo a otro maravito. Espérate. Bueno. No hay que matarlo a otro maravito. Es. Lo mas. Bien. y 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 como yo no tengo el paso y 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